Una historia bastante conmovedora y es que Rebuilding Together Houston, una organización de ayuda a personas necesitadas a reconstruir sus hogares, está celebrando precisamente el mes de la herencia hispana. A través de este programa consiguen voluntarios que disponen su tiempo para ayudar a reparar los hogares de las personas más necesitadas. El equipo de Telemundo Houston y Comcast llegaron hasta el barrio del East End para ayudar a pintar el exterior de la casa de Delia Ortiz, una señora de 68 años de edad que ha sufrido dos veces de cáncer y no está en condiciones de hacer las reparaciones necesarias en su casa. Es por ello que Rebuilding Together Houston junto a todos los voluntarios lograron reparar daños de la vivienda, tales como la plomería, algunos problemas eléctricos, ventanas y hasta el techo. Bien bendecida, le doy muchas gracias a Dios de la que me están ayudando a arreglar mi casa. Porque siempre cuando con la aseguranza que tenía y ponía los claims con Ike, Harvey y Lelphreis, pues nunca me quisieron ayudar, dicen que no y que no. Pues para saber quién califica este tipo de ayuda puede visitar la página de internet de Rebuilding Together Houston.